Mi esposo es un huevo, no sé por qué me casé con él, es un desobligado, por eso lo engaño. Hoy presentamos un caso bárbaro, muchachos. El caso de hoy es, engaño a mi marido porque es un huevón. Tenemos el caso de Concepción. No quiero entrevistar, su caso está muy clave, no sé la va a acabar. Quien va a ser el rato, no quiero entrevistar, su caso está muy clave, no sé la va a acabar. Yo quiero pedir ayuda porque la verdad es que yo me casé con un marido que ni siquiera me da para comer ni para mis hijos. Yo busco la ayuda en otros hombres, ayúdenme por favor. Te vamos a apoyar. Aquí en este programa siempre apoyamos a toda la gente. A ver, cuéntame tu historia. ¿A qué edad empezaste a trabajar? La verdad es que yo empecé a trabajar desde muy pequeña. Yo no fui a la escuela hasta segundo año nada más. Me fui al campo, ayudé a mi padre. Y ya de ahí, pues me casé pensando que era la mejor forma de sacar adelante a mi familia también, a mis hermanos. Pero fue una falsa salida, señorita, porque el marido que tengo es un desobligado, no me da dinero, se la pasa en las calles. Y ahora, ¿tú, tú, tu marido sabe que lo engañas? No, él no sabe, no. ¿Y por qué no se lo cuentas? No, porque él me vaya a pegar y no, no quiero eso. Bueno, no te preocupes, en este programa te vamos a ayudar. Ahora, ¡que pase, pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado, no quiero entrevistar! ¡Es un gasto, está muy pobre, no se la va a acabar! ¡Que pase el desgraciado! Me van a trabajar a mi vieja porque ella es la que tiene que mantener la casa. El hombre se tiene que dedicar a la diversión, ¿sí? Por favor, no me grabe. ¿Y tú qué haces aquí, acá al venido, donde dejaste a los niños? Tranquilo. ¿Esto, esto? No, no, señorita. Venimos a arreglar los problemas. Pero, señorita... Se los manda. Toma asiento. Sí, sí, no te mando a sacar. A ver, cuéntame, ¿por qué no le das gasto a él? Señorita, yo sí se lo doy. No sé en qué se lo vaya gastando, señorita. No, no, no. Ella me está contando esa historia de que tú no trabajas. Tú no le das el gasto. Siempre le gusta estar mintiendo y llorando con toda la gente, señorita. ¿Y te estabas emborrachada? Yo no soy así. Yo no soy así. ¿Alguien te da por favor? Saludos. 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 Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos. Saludos, amigos. Saludos, preciosos. Que te vaya bien. Que chaval. Saludos, compañero. Saludos, compañero. Saludos. Saludos. Yo ni sé quién es. Él es, yo tengo... No, 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 no. Ya. A ver, bro, cuéntame por qué no trabajas. No, señorita, es que a mí la verdad me gusta andar con mis amigos en las fiestas. Es lo más divertido del mundo. Claro, las pachangas. Pero, ¿con qué quieres va a tener a tu esposa? Yo le doy sus 16 pesos, hermano. 16 pesos no me alcanza, no me alcanza. Señorita, 16 pesos le alcanzaría bien, no sé en qué se lo leaste, señorita. ¿Quieres mantener a tu esposa, a ti, a tus hijos con 16 pesos al día, por favor? Señorita, por favor, ¿en qué se nos gasta? Que me explique, por favor. Pues tienes que comer, en la comida se va todo. Oye, todas las cosas están carísimas, por favor. Pero... Ella tiene que confusarte algo, porque con los 16 pesos que tú le das, ella tiene que buscar dónde trabajar. ¿En qué trabajas, ah? Si yo con los 16 pesos te alcanza perfecto. No, no me alcanza con eso. ¿Cómo de que no? No me alcanza. Concepción. Tranquilos, tranquilos, por favor, tranquilos. Comienza, ¿en qué trabajas, por favor? Yo tengo que ver la forma de sacar adelante a mis hijos. Yo busco a los hombres maduros y casados para que tengan... para que tengan de dónde darme dinero para mis hijos. Pero esto ya viene desde mucho tiempo, no es de apenas. Mi abuelita era la que se dedicaba a esto. Buscaba hombres para que le dieran dinero y maíz para sacar adelante a sus hijos. Y no, que no se mueran de hambre. Por eso te tengo que confesar algo. Yo, yo tengo un amante y por él tragas y tus hijos también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? No te lo puedo creer. No te creo eso. Tú me quieres mucho a mí. Tenemos las pruebas. No, señorita. No, no lo puedo creer. DONDUCCION! DONDUCCION! El video! Dígame el video, ¿cómo es eso? Es por el bien de todos, todos No, no digas eso Por favor Por él comemos, por él tenemos vestido, calzado Si se ve que lo quiere, no, a mí no me pueden mentir No, a mí no lo quiero Solamente lo busco por dinero, a ti sí te quiero Aunque andas de vago No, yo no puedo aceptar eso, por favor Yo no, 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 no No, pues esto que hace esta mujer No lo cacto todavía, no lo puedo creer Pero dice que es por el bien familiar Y tengo que entenderlo Si me gusta ser parrandero Ahora que ya sabes que te es infiel A lo que se dedica, ¿tolerarías que te sigas siendo infiel? Pues señorita, güera Yo sinceramente Tengo que aguantarme Porque si nos da de comer Y le da de comer a los niños Pues es por el bien de nosotros Y a mí me gusta la parranda Y ella ya me explicó que con 16 pesos Pues nada más no puede Y qué le puedo hacer Si ese hombre nos da de comer a todos Entonces preferirías que te sea infiel A trabajar Claro señorita Porque a mí nunca me ha gustado trabajar Me gustan las parrandas y las fiestas señorita No importa que me hagas güey No más con que no me dejes No importa que me hagas güey No más con que no me dejes Así le dijo José A la mujer que más quiere No pienses que es por amor También porque me conviene A ver amor Amor de mis amores Ya que tú le has perdonado Que te va a hacer infiel Y que has aceptado todo esto Tenemos el caso de Norberto El amante El que te mantiene Mi amor Él dijo Que no quiere venir Porque no le gusta el mitote También que eres muy agresivo No, no Es un cobarde Él es un cobarde Pero que pasa el video por favor Adelante el video por favor Yo no quiero a esa mujer Únicamente la utilizo Y la apoyo económicamente Yo no quiero problemas con pródulo Así está bien Yo nada más lo utilizo Pues Norberto dejó dicho Que no quiere a tu esposa Pero Pues sí va a seguir Despidiéndose de ella Bueno Te va a seguir manteniendo Pues mientras afloje la plata Y yo sea feliz Y mi esposa me dé para unas cervezas Que hagan de su vida un papalote Ya no me va a importar a mí Entonces para ti la conclusión es que Si él afloja la lana Tu mujer afloja el cuerpo, ¿no? Claro, pero Que me dé para unas chelas Ir con mis amigos Siempre y cuando me dé de comer Y me deje ser feliz señorita Está bien Para concluir este caso Tenemos a nuestra psicóloga Que tiene sus conclusiones Adelante por favor Sí, bueno, mira Encontré varios puntos En los que Observé Que ella como madre Tiene que proteger a sus hijos Entonces esto ya viene Desde mucho atrás Y Juega un papel muy importante Porque ella Tiene que trabajar Desde muy pequeña Entonces Él Tiene que ser mantenido Porque a él no le gusta Pues trabajar Esto es que Él también viene siendo En cosas de patriarcal Porque él Es el que le gusta Que Que mal Cuando ella Tiene que trabajar Entonces si ella sale No va a buscar Este Pues Algo ¿Sí? Encontré la infidelidad Y nos dice Alfred en las teorías Que es Nosotros somos Asexuados Entonces ella busca Solamente la sexualidad Para el bienestar social Y para el bienestar económico Para sus hijos Esos son los puntos Que rescate Y pues Esa es la vida Que se vive En esta sociedad Muy bien Hemos concluido este caso Bueno Pero también rescate Un punto muy importante Que es en la educación Ella como es mujer Siempre va a haber Bueno en este caso Hay una desigualdad Que aquí Prefieren más a los hombres Que a las mujeres Para ser educados Y ellas las ponen A trabajar en el campo Entonces esa es la vida Que está viviendo Con esta concepción Y para que este caso Termine felizmente A ti Proculo Te vamos a regalar Un carrito Sandwichero Para que dejes de estar De huevón En tu casa Gracias señorita Muchas gracias Las gracias Déselas a su esposa Que es la que Seguirá Y su fuerza Para mantenerlo Por favor Entonces queridos Televidentes Nos vemos Para el próximo capítulo Bye bye Ya terminamos El tuyo El tuyo Fuerte el tuyo Mi esposa ¿Por qué es un huevón? No sé por qué me casé con él Es un desobligado Señorita ¿El qué? ¿El que? El maquillaje ¿El maquillaje o qué? ¿La que daría hasta ¿Qué hablas? ¿Qué es Amor's? Sí, Amor's. Aquí podemos ver cómo están trabajando los compañeros de la licenciatura en educación turno matutino de la unidad académica profesional de Chimalhuacán. Véanlos, hasta sudan de tanto trabajo los pobres. Confiésala. La maestra Nora me gusta más. Ayer con la señorita Laura, entonces ya fueron unas gran cucheras. Es así, unas cucheras. Pero trabajaban en eso porque eran...